Bueno, en este caso el espacio nuestro del peronismo de Frente Ciudadano, el apoyo nuestro a la fórmula presidencial que encabeza Daniel Scioli y a senador, el contador Omar Perotti. Es decir, lo mismo que hicimos en las elecciones anteriores de apoyar al partido justicialista que forma parte del Frente para la Victoria. Por eso van a ver que a partir del día lunes se va a repartir en gran parte de nuestra ciudad el voto completo del partido justicialista. Nuestro posicionamiento tiene que ver fundamentalmente con lo que se ha logrado en estos años en lo que es la parte de los derechos del ciudadano fundamentalmente. Creo que todo lo que se hizo con el tema del ANSES, que en muchos casos lo hemos compartido, lo que hemos logrado también con el tema de lentes para todos. Nosotros hemos puesto muchas, como dicen los chicos hoy, muchas pilas, lo que fue el tema de los cursos de adicciones, que lo queremos seguir haciendo, porque vemos que es un problema que lamentablemente avanza y hay que tomarlo con mucha fuerza y mucho profesionalismo. También todo el trabajo que se hizo en el tema educativo, esta semana terminan, si Dios quiere, y la Virgen de cobrar la escuela los 80.000 pesos, que no quedó ninguna escuela en recibirlo, como las aulas virtuales y mucho trabajo que se hizo con el Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, a eso hay que sumarle, creo que desde el punto de vista de después de diciembre, cuando Scioli se haga cargo de la presidencia, todo lo que significa el tema de un apoyo más a la industria y la generación de trabajo, que creo que es una fuerte expectativa en lo que es el desarrollo nacional. ¿Van a estar trabajando, como decía, a partir del lunes, casa por casa, aquí en la ciudad? Exactamente, nuestro sector va a trabajar una parte de la ciudad y habrá otros sectores que trabajaran en otra región de la ciudad, digamos, un poco, para que entre todos podamos colaborar en esta campaña, que el 9 de agosto sería las PASO. Rubén, habíamos visto hace unos días gente de tu espacio en lo que fue la presentación de Mancilla y de Clery, en las parejas, hace unos días atrás. Sí, bueno, la idea es que a través del senador electo, Guillermo Cornalia, se está trabajando todo el departamento, nosotros también con Eduardo Camaño hemos recorrido gran parte de la provincia, tratando que ningún sector del peronismo, inclusive aquellos que forman parte de vecinales, puedan tener un lugar en la conformación de lo que es el gobierno de Ananizoli después del 10 de diciembre. ¿Qué es lo que uno está buscando con esto? ¿No es cierto? Que todas las expresiones puedan formar parte de un proyecto nacional. ¿Qué mensaje le dejarías a la gente ante una elección tan importante? Es que me parece que estamos definiendo el presente y el futuro, no solamente nuestro, sino también de nuestra familia, de nuestros hijos. Por lo tanto, nosotros obviamente vamos a defender este voto, como te lo dije antes, pero este voto tiene que ver con una expresión de la participación nuestra. Y cuando uno muchas veces, el ciudadano, el vecino, el amigo, reclama algunas gestiones, uno la puede hacer con mayor facilidad cuando obviamente forma parte de un gobierno nacional.